Hola y bienvenidos fans de Livia Games, hoy estamos aquí, continuando, donde lo dejamos En anteriores episodios pasaron cosas, eh, nada, bueno, el anterior episodio realmente fue una mierda Porque estuve con aquella chorrada de la cosa esta, pero bueno, vamos a quitar la última de las movidas hidráulicas He jugado fuera de cámara, pero no he hecho casi nada, o sea, he hecho muy poquito Porque, jolín, es que ha hecho 20.000 cosas Me empiezo, o sea, empiezo a perderle la ilusión, ¿no? O sea, como que me da igual jugar fuera de cámara Porque total, es que no lo voy a hacer todo y es una barbaridad Y tampoco veo una gran recompensa, quiero decir Juego fuera de cámara y no... Uy, ¿por dónde está? Ah, vale Porque da igual, o sea No necesito nada de lo que me dan Espera Desatranques Efesto, ¿se llama así en serio? Claro, desde aquí no puedo luchar ¡Uh! Me ahogué Bueno, mira, casi mejor No le doy Ahí ¡Pum! Siempre uso pociones sin querer, pero vale He hecho esto, eh... vamos para acá Ah, bueno, pues lo he ido desde aquí Pues lo he dicho, he jugado un poquito fuera de cama, pero... nada O sea, virtualmente nada Como si no hubiera jugado, vamos Vale, hay que ir para allá, ¿no? Vale Sigue extiendo la fragua, hecha una mierda Porque hay un montón de enemigos Estoy esperando a ver cuando aparece el siguiente enemigo El siguiente tier de enemigo, ¿no? Todavía tenemos solo los... Los morados es el más fuerte Los azules son ahora ya el normal Ya que veo el siguiente tier Hay que encender esto o algo Ah, vale, hay como un hiperpuzzle gigantesco Bueno, no parece tan grande Dos minipuzzles, ¿no? Dos minipuzzles Gracias por enseñarme Todo esto tan evidente Uh, espera Uh, le di Y supongo que el juego Pretende que... Ah, vale, le he dado Pretende que a estas alturas Este es el juego Pretende que tengas ya lo de Ralentizar la velocidad Ah, no tengo el martillo de Festo Es un... Poder, ¿verdad? Esto no furula aún Ahora falta el otro Ah, vale Hacha Movida Martillo y golpe Hacha Movida Ah Ah, perfecto Vale Qué bien, ya se ha habido todo A ver, no hace falta el carbón Ese glifo Me parece que representa Esta fragua Y ese coincide con la estatua Que hay fuera Yo diría que son pistas Una genio eres, ¿eh? ¿Pues esto va o no va? ¿No va? Ah, vale La misión ha cambiado Ah, está aquí mi amigo En mi próxima obra Visualizo nieve ¿Pero qué? ¡Es esto! ¡Estás aquí! Era como si la fragua me llamase No lo podía ignorar En cuanto a eso Despejé los conductos Encendí los fuegos Puse a girar las ruedas hidráulicas Y hasta desbloqueé Unos glifos misteriosos Pero No ha pasado nada Mira He estado hablando con mis manos Lo normal Y dicen que ellas son la clave Para encender la fragua Tienen que Tocar cosas Esto ya es otra cosa Zeus Esta fragua es muy antigua Dicen que la construiste Tú solo ¿Yo? Este sitio sucio Y deprimente ¿Y qué iluminación? Hay que unir Los cachetes esos ¡Espera! Aún no sabemos qué hace Brilla Joder Vaya 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 Criatura Eres muy dirigente Qué pena Que hayas invertido Tanto esfuerzo En algo tan mediocre El pasado Del dios Desfigurado Es un vertedero Su futuro El fuego Purificador De la fragua Vete Y déjate Que lo consuman Las llaves ¡Hostie! ¡Efesto! ¡Corre! ¡Soro! ¡Necedad Me espera A tu potencial Me veo obligado A equilibrar La balanza ¡Soro! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡A tu casa! ¡Oh! Ahora sal, sal, ahora es de Zeus ¡Sal valiente, sal! Esto, cuánto dolor hay en estas marcas de pena, sufrimiento Arte de verdad Diría que intentabas dejar un mensaje ¿Yo? Técnica mixta Creo que tu antiguo yo dejó una pista para que recuperases la memoria Algo que Tifón no pudiera descifrar ¿Tú entiendes algo? Está incompleto ¡Efesto! ¡Eres un genio! Le falta una pieza A ver, ¿dónde la habré puesto? Esto no es tu firma, Efesto Es la última pieza del rompecabezas Un martillo, el fuego de la fragua, la estatua y esta caja ¿Tú sabes lo que es esto? Pues no, no sabía que era Pero estaban ante la caja ¡Vaya, por favor! Osarías volver a abrirla Encadené a esta roca por robarnos el fuego Y la caja fue el castigo de los mortales ¿Obrigar a tu hijo a crear una caja capaz de liberar todos los males concebibles sobre ellos? ¡No es justo! Efesto lo hizo de buen grado Sabía bien que era Cumplió tus órdenes Porque llevabas torturándolo toda su existencia No oces hablar de mi hijo Pandora actuó con curiosidad infantil cuando abrió la caja ¡Tú con infinito bestén! Estaban avisados y mira qué pasó Los mortales destruyeron su mundo y a sí mismos Ya ves, no bastó con advertirles Ahora son piedra Todo ha acabado La caja de Pandora fue el principio de este final A ver, lo primero necesitamos un martillo Listo ¿De dónde? Da igual Tu yo del pasado Nos está diciendo que hay que imbuir en el martillo el poder del fuego de la fragua Y luego demoler esto Es típico de mí Ah, sí Si no lo he leído mal Tu esencia está ahí debajo Pero eso no es todo Ya te he dicho ¿Qué era esto? ¿Eso es una caja? No Bueno, sí Una caja Que una vez contuvo todo tipo de sufrimientos Suficientes como para plagar el mundo de ellos Y tú sufriste mucho, Hefesto Mucho Te expulsaron del monte Olimpo Te rechazaron Te abandonaron Dio igual que fueras muy generoso Dio igual que fueras muy trabajador Todos los dioses te rechazaron Solo porque eras diferente Esta caja es la última pista Creo que Tifón te arrebató tu sufrimiento Por eso habías perdido los recuerdos Entonces para recuperar mi recuerdos y mi talento Tendrás que volver a sentir el dolor del que te libraron ¿Qué? ¿Tengo el martillo? ¿El martillo es un arma? No es un arma, ¿verdad? Es una herramienta, un objeto Hay un poder especial que es el martillo de Hefesto Que es el... Son super débiles a... Al escudo estos Al escudo esto ¿Qué? Joder Joder A tu casa Uh, desalmada Es nueva Ahí tenemos las alas nuevas Estas están muy bonitas Ah, estas fueron al matar a la reina arpía Hostia, estas molan un huevo Pegaron un montón Pero estas fueron al matar a la reina arpía Y me gustan un montón La caída esta de líquido asqueroso Me deja estas, me gustan más Ah, y el Yelmo también tengo otro Pero no me acuerdo ni que hacía Otra cosa, Aria No me acuerdo Creo que hacía más uno de daño Cuando pasaba, no sé qué Yo entiendo que esto es para subir Y ya está, ¿no? Permiso No Por cierto, ¿cuál es la bendición de Festo? Que no la he visto Ah, vale La chispa Vale, sí Uh, aquí no se puede Ah, vale No Ah, vale Ah 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 Hecho ¿Es aquí? Ah, va, es ahí Igualmente hay un cofre ahí Victoria Lo cojo porque mira Mira, a Ambrosia ya me puedo mejorar la vida ¿Tú crees? Pero esto es demasiado Ningún mortal es capaz de blandir tu martillo Ni de sujetar tu rayo Y aún así El martillo cobró vida propia al absorber el poder de las llamas Y así Fénix recibió la segunda bendición de Hefesto Anda Lo que Fénix iba a tener que hacer ahora era saltar Vea, es tu problema, ¿no? ¿Cuál es la bendición? ¿Por qué lo he sido? Para el momento de cual Ah, vale, lo mismo Pero con parar Parar está bien Pero es que se me olvida siempre O sea, es más fácil esquivar Bueno, como todo, ¿no? Ah, vale, está ahí Uy No me he dejado saltar Qué desastre Tendría que haberle dado a la R de las alas Pero no sé por qué pensaba que con el espacio me dejaría saltar Supongo que ya habría hecho el doble salto en mitad del aire ¡Risas! Vale 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 Bueno Qué corta ha sido, ¿no? La historia de... De Festo Ha sido súper... No sé Que me ha costado una y media y porque... Ha sido cortísima Tres de dificultad, tres, ¿eh? Perfume, aire de boreas, el viento del norte Ya lo sé, es mi primo Anda, ¿no te ha venido a visitar? Qué tío tan frío Vale El aire hace movimientos extraños Tal vez pueda aprovecharlo para moverme por aquí Creo que puedo cambiar la dirección del viento Ah Literalmente vuelas Tres de... No, guys Eh... Vale No, madre Cambiaré Seré el hijo que quieres Oh Momisus Lo que me parece que me ha intercambiado el camión para convertirme el carbón Ah, vale Eh, ¿y esto? Está súper cerca, ¿no? Hostia, está aquí abajo Un momento Ajá Un rayito Vale Vale, esto igual, ¿no? Habrá que traer una pelota Olvida Tu misión Ve libre de cargas Ah, sopla el viento Recordemos como siempre Que podemos guarrear con el Mejor La mejor avenida que existe Esta Literalmente el bypass de puzles Todos los puzles se vuelven un Al menos un 25% más fácil Deja que Tifón nos lleve Deshaz la maldad que desatamos Ah, vale Pero podemos cambiar el viento de lado Claro Claro Yo supongo que habrá que ponerse aquí No 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 Mierda ¿Esto no lo puedo empujar? No, me sale demasiado Vale, ¿y si pongo aquí... ...esto? ¡Ajá! Vale, ¿y ahora...? ¡Ahí está! Aunque el último lo podría haber guarreado 69 hacia abajo ¡Ah, está ahí! ¡Uf, pero ahora voy a cagar, ¿no? Si ahora abro, la voy a cagar A ver si puedo ir rápido Sí, la he cagado Ah, ¿el puedo hacer a esto, no? Ya se me ocurre Ahí está ¡Ajá! Es ingenio Contempla Mi sabio poderío Ah, y ahora habrá que cambiarlo, ¿no? No, no hace falta ¡Uh, sí que hace falta, sí! Vale, no hace falta Empieza a olerme Cómo va ir esto ¿Qué te hizo Ares? No sé qué le hizo Ares a... ¿Qué dices? No, 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 no ¿Pero qué dices? Qué mentira ¿Qué coño le ha pasado a la caja esta? Porque ha vuelto a su... Ahora Esto se puede tirar para allá Y ya está, ¿no? Vale, a ver A ver, a ver Hay que levantar esto Esto va para allá Mira, desde ahí Se podría haber llegado al... Al cofre Ah... Ah, vale Oye Saca la parada ¿De what? Oye, mi caja Ahí, vale Ya me parecía ¡Ole! Carbón No se ve que este era carbón Pero tenía todo el sentido del mundo Fíjate Todos le traicionaron Espero no haberla cagado Ni nada Que me aplasta Que me aplasta Esto saca un trozo de carbón Esto no sacará Nada Ah, un carbón ardiendo Espero no se me caiga ahora ¿Pero qué? Igual que tú hiciste un atillo Con los tormentos del mundo Para dárselos gentilmente A la humanidad Fénix Encerró los de Hefesto En la caja de Pandora Su sufrimiento Su torturada inspiración Me salió, artista ¿Qué le voy a hacer? El conflicto La emoción más oscura Que acosaba a Hefesto Fue encerrado de nuevo En la caja de Pandora ¿Dónde la guardas? Joder Joder Zeus Boomer me mata, eh ¿Cómo se cogerá? ¿Cómo se cogerá la movida esa? Supongo que encenderemos el viento En un momento Festo, por favor Sois un quejica Porque tiene voz tan joven, ¿no? La voz de Festo es súper joven Vale Te he visto, eh ¿Cómo les gustaron Estas movidas? Con lo que eran el juego Es el dios Es el único dios bueno Joder Uh, me va a dar No llego a ningún lado Creo yo, eh Ah, sí Sí que llego, sí Aunque no sé si ha sido peor o mejor Francamente Ah, sí Reaparecía ahí Que sí, idiota Pues efectivamente Podría haberme tirado Ah, vale, vale Bien Sí, sí, sí ¿Puedo pasar con el este? Vamos a intentarlo ¡Ay! ¡Oh, sí, lo conseguí! Ja, 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 ja ¿Y ahora? ¿Se quiere hacia algún lado? ¿Dónde quiere? Esto no tiene ningún sentido, eh Quiere decir De aquí vengo, ¿verdad? Claro Si yo vengo aquí Algo me estoy perdiendo ¿Cómo? ¿Dónde subo ahora? Ah, hasta allá Vale, coño Bien lejos que estaba, tú Son alternas Sin problema No me sé la historia de Festo Sé que era muy feo Y que Será deforme Joder, qué pesados Y lo obligaron Y obligaron a Afrodita A casarse con él El conocimiento De la mayoría De la gente Ahora mismo De De estas historias Tiene que venir Destripando la historia Seguro ¿Qué dices? No Qué mal No he llegado ¿En serio? ¿Dónde me hace aparecer? Bueno, justo al lado Ahora tengo muchas pociones Lo cual está bien Ah, vale Habrá que subirse encima De la bicha ¿Verdad? El cofe está ahí Ay, no, no, no Que estoy al revés Dale 20 metros hacia abajo Ahí Hombre, sí Ah, no llego ¿Me voy a subir ahí? Ah, sí que se puede Sí Vale Hay que llegar Hasta allá Supongo que Sorteando las zonas rojas Haciendo un Un pequeño esquive Solo uno Hostia, el viento Pero puedo llevarme La bola a mano, ¿no? No hace falta No hace falta historias De hecho, el viento Tampoco le empuja mucho A ver, un momento Wait One second Tengo que comprobar Que umbral Está yendo bien Un momento, please Vale, está en la pantalla Espera Supondré que todo va bien Oh Siempre seré El dios Despintado Bueno Podría ser Que los demás Fueran los dioses Bien formados ¿No? Llamarlo así Si es por Si es por ese concepto A ver si se me va a caer Uf Madre mía ¿Cómo la he visto A la pelota Yéndose hasta abajo Del todo? ¿Dónde he visto A la bola, tú? ¿Cómo me he hecho baño ahí? De hecho, espérate Que no se haya querido ¿Eh? Bueno, está ahí ¡Qué susto! ¡Hala! Dos que van Ya subiremos A cualquier Subiremos para arriba A cualquier movida Le caeremos por allí Uf, que me lo cargo Me da miedo No Supongo que si me equivoco No tendré que ir a voz Por el carbon otra vez Fénix se apresuró A la desesperación Que surgió De la llama iluminada En la caja de Pandora Mira, Efesto Alguien así Debería haberse conformado Fue él Quien apresó a Hera Y exigió La mano de Afrodita Yo ya sabía Que ella no iba A querer ni tocarlo Pero al menos Estaría a salvo Y fuera del mercado Era perfecto Así que accedí Él es el culpable De su desesperación La carga Era pesada Igual que la preocupación Pero esto es una Esto es una movida En sí misma Vale No había visto La bola esta Ah, vale Resulta que casualmente Esta sí que se ve Afectada por el viento ¡Hostia! ¡No! ¿Pero de qué vas? ¿Pero esto es de cuándo? ¿Pero de qué vas? Quiero decir ¿Por qué el viento Le pega tan fuerte A estas Bolas O sea ¿Has visto cómo se me ha ido? Es que no lo voy a poder subir ¿No? A contra viento No me va a dejar Ah, pues sí que me deja Ah, bueno ¡Pero de qué A contra viento No me va a dejar No me va a dejar De que la me va ater A contra De la llave perdió la malicia de la que Hefesto había sido objeto. Ya he encendido las fraguas. La fuerza del aire debería bastar para elevarme. ¿De qué malicia hablas? Hefesto lo tuvo muy fácil. No sé. Su madre lo rechazó y lo arrojó desde lo alto del Olimpo. Los dioses se burlaban de él. Nadie lo invitaba a cenar. Y si lo hacían, cambiaban de plan en el último minuto. ¡No! ¿Qué coño es lo que se abre? Ah, vaya, te veo. Ah, no se desbloquea ahora esta. ¿Cuál es el orden? Ah, vale. Es un orden arbitrario. Vale. Sería para abrir esto, supongo. Tan feo no será, eh. Ya verás. ¿Bicho? ¡Hostie! Polifema, el colérico. Calma, calma. ¿Podemos hablar las cosas? ¿Ab Polifema, el colérico. ¡No! ¡Técífico! ¡Te sloque! ¿Se acuerdan! ¡No! ¡No! ¡Cantar! Ahora Se le ha caído el casco Creo que eso No tenía que pasar Ah no, si, si Se la ha vuelto a poner Ah no, si, si A dudas Fácil, fácil, fácil Vale No quedan Rayos dorados, ¿no? Ha sido la más cortita La freita creo que fue la más larga Y esta ha sido la más facilita La medusa fue jodidísima Quiero decir Contra Hefesto Alimentaba una rabia que canalizó En hacer el bien Sus incontables creaciones La vida del chaval fue difícil desde el principio Yo solo quería que fuera más fuerte La malicia El conflicto La desesperación Y la venganza Se aunaron para conformar La esencia escondida de Hefesto Bien Eres un grupo Eres un montón de depresión Junta Buen arco de personaje Uno Cero valores Así que veía un flipante Hefesto, he vuelto Y traigo tu esencia Hefesto Fénix esperaba que Hefesto Estuviera en el salón De los dioses Ok Porque sí, supongo Hay precedentes Oye, no me deja Ahora Tío, pues ya en una horita Más o menos Lo hemos hecho Lo hemos hecho todo Oye Pequeño autómata Dime, señora gigante He pensado que cuando acabe esto Podrías encargarte de devolver su antiguo esplendor a la isla Áurea Pero con más tinturas ¿Otra admiradora? Últimamente las cosas me vienen que ni pintadas Estás aquí Cuando salí de la cámara creía que había pasado algo Siempre está pasando algo Algo malo ¿Cómo llegaste hasta aquí? Apata ¿Con un poco de ayuda? Fabricaste mi casco y mis sandalias salados Y yo te he salvado trayéndote aquí Así que Estamos en paz Dice que me conoce de antes Shhh, shhh, síguele en la corriente ¡Sí! Las sandalias Me alegro de que te gusten las sandalias Ah, lo intenté ¿Has traído su esencia? Sí ¿Seguro que estás preparado? Nunca ha pasado nada malo Porque iba a empezar ahora Sigue sin tener ni puta idea quién es Padre de los inventos Dame tu espada Tu lanza Tu flecha Mucho pedí, eh Transforma la oscuridad E ilumina Nuestro camino Pero si está todo bueno No está tan feo Bienvenido, viejo amigo ¿Estás bien, grandullón? Lo recuerdo Todo Dale tiempo Hay una cosa que todavía no entiendo Sin memoria ¿Cómo hiciste para dejar las pistas que conducían a la cámara de Tifón? A la de Tifón no A la mía Sufría muchísimo y estaba Muy cansado Antes de que llegase Tifón Usé muchas veces la caja de Pandora Para encerrar mis tormentos en la cámara Y lo hice con un sistema Creé pistas que me ayudaran a volver Tifón me pilló desprevenido Dejé que ese monstruo me convirtiera en uno de mis autómatas Incluso lo disfruté Porque los autómatas no sienten Pero, ¿y las pistas? ¿No deberías haber podido recuperar tu propia esencia? Mis asistentes Estéropes y Prontes Me la jugaron Se llevaron la primera pista La que me habría llevado a encender la fragua Y la quemaron No Alta traición en los altos hornos Para hacer eso Se aseguraron de que mi encierro fuera permanente Fueron presa de la vileza de Tifón Te encontré a uno y lo pagó caro Pero te prometo que encontraré al otro Ah, el otro autómata Bien Robaron la armadura que estaba forjando Ahora es tuya Y Hablando de recompensas Que menos que otorgarte Es Concentración de pesto La vas a necesitar para nuestra siguiente empresa Vamos a robar una cosa Oh, que bien Para proteger la esperanza de la torpeza de los mortales Zeus ocultó su frágil forma cerca de mi fragua Allí, tras una puerta cerrada Aguarda la esperanza Hay que liberarla Si hablamos de un atraco Me interesa Escondí la llave al noreste de Tierra Forja Por cierto, consiguí lo de Lo de Védalo Es el mejor sitio que hay Pero aunque consiga recuperar la llave Y encontrar la cámara junto a la fragua ¿Cómo liberamos la esperanza? Entre todos La caja está lista para su tarea Que la luz de mil fraguas Guíe tu camino Ole A ver, esta Esta, ¿no? Ah, vale Esta es la de la llave El tronadera Esta es la de la misión esa Vamos a hacer esto Joder, está lejos Se me la de a la izquierda Que te ahogas Nos ha muerto Vale, hay que traer Seis cositas pequeñas Hostia Eh, no sé si aquí habrá más No parece, ¿no? No, pues esto no sale de ninguna manera Hay una Me imagino Que aquí habrá una entrada, ¿verdad? Sí Vale ¿Esto se puede coger o algo? Mejor agua no puede coger nada Oye ¿Verdad? 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 No, eso está funcionando No debería haber una manera más cómoda de hacer esto Creo que es que está enganchado con la parte esa Yo creo que tengo que darme una manera más sencilla de hacer esto ¿Cuántas tengo? ¿Tres? Es que bien que te han hecho no ponerte piedras alrededor En kilómetros a la redonda Hay un árbol ahí El árbol no salva la vida ¡Eh! ¡Ay! Se ha roto Qué mal ¿Cuántas tengo entonces? ¿Cuatro? Uno Dos Tres Tres solo ¿Tres? ¿No tenía cuatro? ¿Me habrá caído alguna? Pero bajo el agua no O sea, bajo el agua no los puedo coger Bueno, a ver, puedo cogerlas desde la orilla Pero Aquí no hay ninguna Es lo que me extraña Que no hay ninguna a la vista Una debería estar bajo el agua Y ya está Sin más historia ¿No? No sé Joder, soy idiota Y un botón aquí Me falta una más Un árbol Con permiso Con permiso Porque es todo esto Más el Más luego La estatua de piedra Perdón Perdón Está todo, ¿no? ¿Qué? 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 Si están todas Si me cuentas Ha cambiado algo Qué bien Se bugueó Bueno Como que paso, ¿sabes? Le den Por El mismísimo Bastante lejos Está el sitio Este Llego a matar Este Y acabamos ya Tampoco Pues qué raro, ¿no? Que se haya bugueado aquel Pero bueno Cosas más raras Se han visto en casa Qué pereza Paso Hostia, ¿este es un super boss? ¿O es un malo y ya está? Creo que es un malo y ya está Que os vaya bien, ¿eh? Que os vaya bonito Mira, este sí que es un chum Talos Talos Este sí que me lo puedo fundir Espera Que aquellos dos Que los ¿Qué es lo que pasa? Joder, como lo he puesto Mejor me lo pongo con la skin Pero vamos ¿Cuál es la última? Ahora tengo un golpe adicional Que un fin que tiene daño Y parece que es un gran despegado Tipe, a mí me impactaron Atacos de fuego Entre la colega de tifón Puta mierda No podemos personalizar a este Ah, no, perdón Hay que personalizar a este Vale 500 metros Y te deseará pegarse contra otro Melón de estos Permiso Ah, espera Si hay puzzle No entro Yo solo Si era el bicho Ya está Es aquel No me estás viendo Estoy atrás de una columna Creo que me ha visto Lo enro No 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 ¡Uuuh! ¡Hostia! Le atravesé el láser, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! Nos vemos en el Hades, estéropes ¡Qué mal me cae ese tío! ¿Cómo te va a caer bien si solo fabricó tu relámpago? ¡Menuda shakuza hizo! ¡Ni siquiera la hidropina! Muy bien, pues nada, lo vamos a dejar aquí Y yo me voy a retirar No sé si... Si habré jugado más sesiones O sea, si habré pillado más cosas antes de tal A ver, hay algo aquí fácil O es complejo como su puta madre Un poco de los segundos, ¿no? Me falta uno ¡Oh! No llego ¡Anda, mira! Ya tengo todos los aspectos de esa armadura Sigue sin ser la mejor armadura de todas Que es la mía ¡Hala! Un saludo a todos ¡Uy! Me cerra mismo Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.